Ah, de la Madre Teresa, de la Madre Teresa de Calcuta. Dice la Madre Teresa de Calcuta, si queremos sembrar alegría a nuestro alrededor, precisamos que toda la familia viva feliz. Si queremos sembrar alegría a nuestro alrededor, precisamos que toda la familia viva feliz. Eso lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, ¿qué tal?